Hey amigos recuerden que estoy regalando un 5 pack de Fast and Furious por Hot Wheels y lo único que tienes que hacer para llevártelo es ir a Instagram y etiquetarme en una publicación o en una historia donde me muestres alguna parte de tu colección de lo que sea, de autos, de figuras, de tenis, de gorras de lo que sea que tengas una colección etiquétame y podrás estar participando para llevarte su obloso 5 pack de Fast and Furious con Hot Wheels Hey que tal a todos amigos coleccionistas ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy como ya lo vieron todos ustedes aquí abajo en el título es uno de estos micro videos nuevamente donde les muestro algunas de las pequeñas piezas, de las pocas piezas que he encontrado en mis cacerías de supermercado, al parecer ya se está reactivando este movimiento, ya están volviendo a surtir la parte de la juguetería fui a una comercial mexicana, la Comer, como sea que la conozcan obviamente aquí en México y me encontré con 4 piezas en realidad yo siempre voy con otro objetivo más que el de ir de cacería y termino encontrándome piezas y pues me traigo las que más me gustan a veces porque pues no llevo un gran presupuesto pero creo que me traje las mejores, estuve buscando incluso si encontraba más para en algún momento tal vez llegar a sordearlas pero no fue así, supongo que ya habían pasado alguien más o ya las habían colgado desde muy temprano y pues fueron las que encontré si había muchísimas piezas, no sé si hayan visto ya la foto por ahí en Instagram si no han visto la foto en Instagram, vayan y síganme en Instagram porque me encontré unas piezas muy bonitas, una en especial y pues vamos a comenzar con estos autos que he encontrado el primero es este 2017 Nissan GTR que yo sé que por aquí debe de haber algún fanático de estos de Nissan en general, yo creo que hay muchos de lo que es Nissan Datsun obviamente aquí lo que me llamó la atención es que dice 2020 modelo de 50 aniversario o versión del 50 aniversario entonces en realidad no sé como tal que represente esta pequeña escritura que está por aquí abajo, espero la puedan leer si alguno de ustedes sabe, pues ya sabe que me lo puede dejar aquí abajo en los comentarios para pues igual estar enterado me gusta que de las piezas que he encontrado y que igual me he llegado a topar por ahí en el supermercado que pues no termino comprando muchas ya tienen muy buenos detalles que pone Hot Wheels como estos detalles aquí en la parrilla lo cual pues no era muy común de ver aún obviamente hay muchos a los que no intervienen en este tipo de detalles pero se agradece muchísimo, es algo que me gusta mucho pues qué bueno que ya lo estén implementando este fue el Nissan GTR, les digo de todos los que encontré sólo encontré uno, había un montón pero sólo encontré uno de cada uno de verdad estoy buscando al menos traerme uno más para en algún momento tal vez regalarse a alguno de ustedes pero no fue así, no sé por qué aquí está la siguiente, es una 91 GMC Ciclón esta pequeña camionetita que está muy padre me gustó mucho desde cuando yo llegué a ver las fotos cuando la encontré ahí colgadita fue muy emocionante porque estas camionetas me gustan un montón ahorita estoy en búsqueda de la Nissan de Matchbox no sé si ya la habrán visto por ahí, ya tiene igual tiempo que salió en onceada y que ya ha estado en tienda, no me ha tocado encontrarla una Nissan roja que está de Matchbox pero por lo pronto pues ya tengo esta Ciclón de GMC me encanta su color brillante y sus rines también está muy padre este pequeño autito, esta camionetita el siguiente es este Audi Sport 4 de 1984 ahí está, estos detalles son los que yo les digo que me fascinan y qué bueno que ya los estén implementando por aquí atrás también está detallado eso me gusta un montón ahí está, rellenese en color blanco su color rojizo bien llamativo ahí está este Audi este lo tuve en decisión, en la toma de decisión fue un buen rato porque encontré también el patito, el duck no recuerdo el nombre desde ahí en Instagram está la foto de ese patito que se puso de moda y entonces estaba como entre me traigo este, el patito me traigo el Audi me traigo porque yo iba por otras cosas les digo entonces no llevaba ya tanto dinero y terminé trayéndome este porque en realidad dije bueno el pato no es más que una moda está muy padre el casting también pero pues no es algo que me gusta demasiado así que preferí dejarlo y me traje ese Audi ustedes qué hubieran hecho amigos se hubieran llevado el duck o se hubieran traído algún otro modelo por ahí había igual el el Hornet, el Hudson Hornet de que está como en un color azul supongo que también ya lo habrán visto había algunos otros autos como el Maverick había, estaba esta misma Volvo 850 pero entre los nuevos que había pues estaban todos estos y el que pues sí desde que lo vi era obvio que me lo iba a traer era la Party Wagon de las Tortugas Ninja les digo de esta estaba buscando otra y me quedé ahí un ratote buscando otra porque quería encontrar otra para regalársela a alguno de ustedes pero no encontré ninguna más de hecho el patito igual era el único que había y de esta sí me quedé un ratote buscando y buscando entre todos los que había para traerme una para ustedes y nomás no la encontré ahí están sus detalles de Turtles voy a estar pendientes así dándome unas vueltas por el super para en cuanto me llegan a estas piezas si tal vez ya la tengo pues posiblemente regalársela a alguno de ustedes y ahí está esta Party Wagon que bueno sale obviamente en el programa de las Tortugas Ninja que por ahí están también esta pues igual ya tiene un ratito que salió hasta ahorita me la encontré y pues se viene para acá las Tortugas Ninja es un programa que me gusta no considero que soy un gran fanático pero pues obviamente tiene un gran puesto entre estas caricaturas de antaño no lo creen ahí está esta Party Wagon y esas fueron las cuatro piezas que me encontré la verdad estoy fascinado de que me haya tocado la suerte de poderme las traer a la casa y a la colección obviamente les digo pues ahí estuve en un dilema entre el patito y el Audi y comentenme ustedes que hubieran hecho y pues estas son las piezas de este pequeño video de cacerías amigos ya saben que si les gustó me pueden regalar un like y suscribirse en la parte de aquí abajo también activar la campanita para que no se pierdan ningún review ninguna historia ningún repaso de colección ninguna extraña unión todo ese material está en el canal así que vayan y chequenlo y suscríbanse para que no se lo pierdan recuerden que estoy regalando este 5 pack de Fast and Furious próximamente ya será el sorteo mientras tanto pues vayan a Instagram y etiquetenme en una publicación o en una historia para que estén participando por ese Fast and Furious que se puede ir hasta hasta su casa así que por lo pronto es todo amigos muchísimas gracias síganme en Facebook también nos vemos pronto y ya lo saben sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta nos vemos pronto amigos muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!